Buenas gente, ya estamos aquí una semana más con un análisis más y en esta ocasión le toca a Trine, la primera entrega de la saga, sí, momento de grabar esto, van por el 4, el 4 es el último, y es que me he comprado la Trine Ultimate Collection para Nintendo Switch, con lo que tengo los 4, y acabaran pasando los 4 por aquí, después de terminarme el Super Mario Bros U Deluxe, con lo de Luigi también, más que nada porque me hacía falta un juego para jugar los 3, yo con mi mujer y mi hijo, y me ha parecido que este, al ser de puzles y plataformero, pues estaría bastante guay para jugar los 3, además son 3 personajes con 3 habilidades distintas, pero bueno, ¿de qué va esto? Tenemos a 3 personajes con 3 habilidades distintas que se reúnen en un mismo sitio, donde hay un aparato que se conoce como el Trine, este aparato junta sus almas, de una forma curiosota, y les lanza a la aventura, bueno, se lanzan ellos a la aventura para descubrir qué es esto, cómo deshacerlo y tal, y tal, ya está. Una trama que te da bastante igual todo lo que pasa en ella, para que no vamos a engañar, se lo pueden recurrir un poquito más, pero que bueno, ahí está la excusa para tener a los 3 personajes linkeados y el por qué los puedes ir cambiando en tiempos real, etc, etc, si juegas en solitario. Es un juego que técnicamente, uff, se me ha ido aquí un gallo, que técnicamente a día de hoy se nota desfasado, se nota desfasado sobre todo en lo que son las animaciones, en la carga de texturas, en la calidad del HD, pero lo compensa con un apartado artístico muy bonito, porque es muy bonito, juega muy bien con los colores, los escenarios de los fondos son artísticamente muy guapos, el diseño de los 3 personajes está muy diferenciado y funciona muy bien, hay pocos enemigos, pero también están bien diseñados, y al final es un juego que te entra bastante por los ojos por lo bonito que es y lo colorido que es el apartado artístico, más allá de que técnicamente pues se nota desfasado. Luego la banda sonora acompaña y está bien, con un doblaje al castellano bastante curiosote y poco más. La chicha del juego está en lo jugable, bueno, está en qué bonito de ver y en el apartado jugable. Es un juego que bebe mucho de los Vikings, juego original creo que era de Blizzard, en cuanto a que llevas a un grupo de 3 personajes cada uno con sus habilidades que tienes que ir combinando para avanzar en los distintos puzzles hasta acabar el nivel y así hasta el final del juego. ¿Por qué tienen distintas habilidades? Primero, la ladrona es más ágil, dispara flechas, se puede pegar a los techos con un gancho. El guerrero tiene un escudo, espada, martillo y puede empujar cosas y tal. Y el mago puede coger elementos del escenario, algunos, y moverlos mágicamente, además de poder crear unos cubos, unos cubos y unas plataformas que sirven pues para acceder a zonas distintas. Con todo esto combinado, pues el juego nos plantea una serie de puzzles que van en una dificultad creciente, en ningún momento llegas a atascarte, son todos bastante razonables, o sea, no es un juego difícil, ni en el que te vayas a atascar, pero sí es satisfactorio el ir avanzando en estos puzzles, mezclados pues con algo de acción que es muchísimo más simple que los puzzles. O sea, al final la acción se limita si juegas a 3, pues el caballero se pone con el escudo, el arquero por detrás va disparando y ya está. Y un elemento rolero adicional que es en los cofres, cofres escondidos por el escenario, te hace explorar un poquito, hay elementos que te dan bonificadores permanentes, además de la posibilidad de ir ganando experiencia, ya sea matando enemigos o encontrándola escondida por el escenario, para mejorar los niveles de las habilidades de los personajes. Niveles como, por ejemplo, poder hacer más cubos, hacer más daño o disparar flechas distintas, ¿vale? De así, con estos elementos tenemos un juego que dura 6-7 horas, no dura más, pero que se hacen intensas, se hacen divertidas y que jugado en familia o jugado con un par de colegas más, funciona especialmente bien. Pero que en solitario también funciona, porque es un juego que yo en su momento jugué en solitario y a mí el juego me gustó y me sigue gustando a día de hoy. A ver, entonces, ¿Trine vale la pena? Sí, yo creo que a día de hoy sigue valiendo la pena si lo puedes encontrar por un precio como lo he encontrado yo ahora, que los 4 me han costado 20 euros, creo que no ha llegado 20 euros, han sido 15, los 4 juegos, salen a 4 euros cada uno, pues a 4 euros por esto, pues sí, vale bastante la pena y más si lo vas a jugar en cooperativo o lo vas a jugar con algún crío por aquello de que no tiene una dificultad excesiva, que puede elegir el personaje que más gracia le haga, algunos son más sencillos de usar que el otro, por ejemplo, el mago quizás sea el más complicado de usar. Y en esa combinación, en ese tener que ponerse de acuerdo con los demás, tiene la chicha de ir avanzando el juego y pasándoselo bien. Yo la verdad es que es un primer trine que me ha gustado, que sí que peca quizás de un poquito demasiado sencillo, un poquito demasiado cortito, pero si solitas juego intensito y bien hecho, yo no me quejo, es un juego de estos de fondo de armario que siempre está bien recuperar o echarse unas partidas con alguien y que, oye, si tienes la opción, dale un tiento y ya me dirás que tal. A mí personalmente es un juego que me ha gustado, me ha gustado evidentemente menos que el Super Mario Bros. U Deluxe, me parece un juego inferior al otro para jugarlo entre tres y eso que está diseñado para jugarlo entre tres, pero bueno, es un juego que está muy bien para jugar en Flamma Milia y ahí lo dejo. Y ya os voy trayendo el 2 y el 3 y el 4, el 2 lo tenemos ya casi terminado, creo, y hemos jugado ya más al 2 que al 1, así que no nos debe quedar demasiado y el 3 y el 4 pues ya irán viniendo. Y ya está, hasta aquí mi análisis, review, comentario del primer trino, un juego que tiene ya un puñado de años, pero que a día de hoy pues aguanta bastante bien por eso, porque es un juego bonito de ver y que la jugabilidad sigue funcionando bastante, bastante bien, pese a algunas físicas y algunas cosillas que podrían estar más pulidas. Y ya está, nos vemos en el siguiente vídeo, si os ha gustado la análisis ya tardáis en darle a suscribiros, un like, un comentario o lo que os apetezca, y ya si lo queréis compartir y eso pues vosotros mismos. Nos vemos en el siguiente vídeo, adiós. Voy haciendo, si es que hace mucho frío.